Hola, mi nombre es Laura Jiménez, soy gerente regional para Latinoamérica de Darktrace. Les voy a contar hoy las tres tendencias que estamos viendo más particulares en el panorama de las ciberamenazas. La primera es que cada vez los ataques están evolucionando muchísimo más. No son ataques que estén entrando a solamente computadores que pueden defendernos como el antivirus, sino son ataques que están afectando muchísimo más allá, que no solamente los dispositivos normales, son ataques que están utilizando inteligencia artificial y con los cuales no es posible defenderse con las herramientas tradicionales que usan firmas y reglas. La segunda tendencia que nosotros estamos viendo son los ataques internos. Cada vez están siendo muchísimos más los ataques y esto sucede porque no hay una visibilidad interna de lo que está pasando en la red. Es muy complicado darse cuenta qué está pasando con los dispositivos que se conectan a la red si no se tiene una visibilidad completa. Y la tercera tendencia que estamos viendo es lo que nosotros llamamos los ataques a la confianza. Son ataques que lo que buscan es dañar el nombre de la empresa por medio de dañar la vulnerabilidad de los datos. Con eso los clientes de la empresa no pueden confiar en que se están guardando de manera correcta y segura. Esto lo hemos visto mucho en las noticias con algunos que han salido a la luz. Entonces hay algo muy importante y es que para podernos defender de estos ataques es importante tener un enfoque que no sea tradicional, un enfoque que venga desde otro lado, no desde las firmas y las reglas. Darktrace lo que hace actualmente es utilizar inteligencia artificial con machine learning sin supervisión y esto lo que hace es aprender el comportamiento normal de la red y a partir de eso contarnos cuáles son las cosas distintas, extrañas o algunas vulnerabilidades que se pueden estar encontrando. Entonces, esto no es un enfoque que utiliza firmas y reglas como las herramientas tradicionales, sino lo que hace es aprender el comportamiento normal de la red y a partir de eso nos puede decir las cosas que podrían estar pasando extrañas. Esto nos da 100% de visibilidad en la red, nos muestra todo lo que está pasando con cada dispositivo, usuario o red. La solución aprende a modelar cuál es el comportamiento normal y por eso es que tenemos visibilidad, tenemos escalabilidad en el mismo momento. Este tipo de comportamientos o de ataques es imposible verlos desde un enfoque tradicional con firmas y reglas. Una solución que use el propio conocimiento de la red es lo que se necesita hoy en día para poder defenderse contra eso que no conocemos. Con eso, de esta manera, lo que hace Darktrace con el Enterprise Immune System es darse cuenta de todo lo que está pasando, todo el extraño tanto interno como externo y no se va a tener en ningún momento el punto ciego de no saber si me van a atacar o no o si alguien está haciendo cosas malas dentro de mi red o no. Lo que estamos viendo ahora es que Latinoamérica se está interesando muchísimo más por protegerse de una manera mucho más interesante y cuando mostramos este enfoque que es totalmente innovador las personas de seguridad nos dicen que son muy escépticas sin embargo cuando se dan cuenta cómo funciona la herramienta en vivo nosotros ofrecemos un trial de un mes en ese trial los clientes pueden decir sí, realmente la solución no necesita ningún tipo de configuración no usa ni firmas ni reglas y efectivamente está encontrando cosas que otras herramientas se le pasaron simplemente porque no funciona con firmas y reglas las otras herramientas están basadas a preconceptos o algún input que se le está dando en este caso no, en este caso lo que se utiliza es el conocimiento de la misma red para darnos cuenta si la red está teniendo un comportamiento normal o si hay algún tipo de vulnerabilidades o amenazas que pasan desapercibidas en otras soluciones yo les aconsejaría mirar soluciones que tengan un enfoque totalmente innovador que no funcione como decía con firmas y reglas sino soluciones que tengan un enfoque innovador distinto ya que los hackers hoy en día van muchísimo más evolucionados y saben que como la mayoría está basada en firmas y reglas es muy fácil saltarse de esa valla entonces les recomendaría mirar soluciones que tuvieran un punto de vista distinto desde la inteligencia artificial, sobre todo desde un machine learning sin supervisión lo cual quiere decir lo mismo, no es un machine learning al que le estemos dando un input de cómo se comportan las cosas sino él mismo está aprendiendo cuál es el comportamiento normal yo recomendaría eso, estar a la vanguardia en todo este tipo de soluciones que están saliendo a nivel mundial otra cosa que yo recomendaría es mirar cuáles son las puertas que quedaron abiertas dentro de la red con una solución como estas para poder cerrarlas y que ningún tipo de vulnerabilidad se vaya a entrar por donde no estemos viendo esto puede ocurrir tanto de las personas internas como de las externas los ataques que hemos visto a nivel mundial todo el mundo se está dando cuenta que la ciberseguridad es algo que puede afectar puede que no se vea en primer plano que es algo que me va a dañar la operación sin embargo hemos visto muchísimos casos que por no preocuparse por ese tipo de ataques resultan perdiendo millones de dólares uno ve todo tipo de casos, uno encuentra empresas que están muy preparadas y también empresas que no están preparadas lo que dices, hay empresas que dicen pues como no me ha pasado nada pues no le voy a invertir sin embargo llegamos tres meses después y nos dicen no, que acabo de perder millones de dólares porque me hackearon y tuve este tipo de ataque entonces todo depende, yo diría que la mayoría están en un nivel normal tienen herramientas tradicionales de buen nivel sin embargo se encuentra de todo empresas que se preocupan mucho y empresas que no se preocupan mucho porque no les ha pasado nada sin embargo uno tiene que preguntarse no es si me ha pasado sino cuándo me va a pasar en algún momento va a pasar ya sea interno o externo y para eso hay que tener todas las bases cubiertas gracias 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 por ver el video.